Moni Diomedes, Pasión Utana Hoy entrevistamos a Mónica Panet, artista internacional, bailarina, coreógrafa, cantante, artista plástica. Hablaremos de su historia, de su carrera, de su trayectoria y nos recibe en su estudio de Villacrespo. Bueno, yo nací en el centro gallego de la capital, y vengo de un matrimonio que se amaba mucho. Mi mamá era española y mi papá era cantante de tango. Cantó con Troy Librela. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Alberto Aguirre, José Panet de nombre verdadero. Y bueno, y cantó, era un genio total. Cantó con varias orquestas, se casó con mi mamá, que no quería que cante, pero bueno, él siempre tuvo dos pasiones, que son, fueron la música y su familia, ¿no? Incluso le salieron giras y, como nos adoraba, porque nos quería mucho, no fue. Pero había dejado un poco, él empezó a los cinco años con una guitarrita, cantó toda la vida. Bueno, había dejado un poco, pero cuando se casó con mi mamá, pero eso no se deja nunca, ¿no? Como dijo él. Y bueno, y después él conoció, en el trabajo de él, conoció una persona que era historiador de tango, porque en realidad nunca dejó, siempre lo venían a llamar, iba a cantar a todos lados. Mi casa fue una casa musical y de artistas, y yo lo mamé de eso. Bueno, y ya cuando era más grande, conocí a un historiador de tango y le empezaron reportajes en la radio, todo, yo lo ayudé a escribir sobre su historia, porque era muy compinche de él. Y cantó el de San Martín en el Tortón, y después, escuchando los reportajes con mi mamá, nos enteramos que le había salido una gira con Quiroga, el bandoñorista de Pugliese, y que él no fue por nosotros. Qué emocionante, qué hombre. Bueno, sí, y vengo de esa familia, sí. ¿Dónde es que pasó tu vida, tu niñez, tu adolescencia? ¿Cómo empezaste en esto del arte de...? Yo crecí en Valentina Alcina, que era un barrio de tango. Mi abuelo también tenía un conjunto de gaitas, de una familia de artistas, como ya dije, mi tío era bailarín, y bueno, con un patio de malvones, de... ¿no? Y bueno, y con el arte creo que se nace, ¿no? Y bueno, aparte, mi casa era una casa musical, llena de música. Incluso tengo una hermana que adoro, que ustedes ya la conocen, en la que me firmaba, que también ama la música, ¿no? Bueno, y empecé con el arte siempre, porque siempre bailé y canté. Después me formé para enseñar. Cuando murió mi papá, que fue un quiebre muy fuerte en mi vida, ahora capitalizo todo, ¿no? Yo quería bailar tango, entonces como lo puse en la página que yo hice, Tango Mi Pasión, empecé por todas las milongas, a aprender pasitos de todo, y ahí lo conocí a Alberto Buono, que gracias maestro, ¿no? Que fue un maestro impresionante en mi vida. Y en el tango, era un tanguero de ley, teníamos muchas críticas de todos. A donde íbamos éramos figuras, no quiero hacer nombres, pero no importaba ningún bailarín internacional. A donde íbamos, la figura central éramos nosotros. Formé pareja con él, y me puse la Academia Internacional del Tango en un depto de un ambiente, en donde empecé a enseñar yo, más que él, porque él improvisaba todo, como los milongueros de antes, ¿no? Y vino cualquier cantidad de gente, daba 10 clases por día. Bueno, y ahí se me ocurrió también subir el material de Tango Mi Pasión, que todavía está en el YouTube. Bueno, ahí conecté con gente europea, me fui a España, y bueno, y empecé a subir todos los videos, que fue muy hermoso, por eso volví al canal con la ayuda de mi querido Diego Merenc, ¿no? Actualmente, ¿qué estás haciendo? Bueno, actualmente, yo tengo dos profesiones, también soy profesora de gimnasia de educación física, que me encanta, amo los parques y la naturaleza, y bueno, por eso me ven en tantos videos, así que, en los aparatos de gimnasia, tuve un gimnasio muy grande en Valentina Encina, bueno, y después empecé a dar clases en los parques, que es mi otro amor, el deporte y el arte. Y lo más importante, bueno, es que empecé con Dios, no sé si lo conocés, un bailarín de primera, y estamos bailando, armando todo un proyecto, actualmente estamos bailando en el Obelisco, en La Boca, en San Telmo, bueno, en distintos puntos, ¿no? En Palermo, en La Recoleta, en Florida, donde está Pacífico. Bueno, y el proyecto es que vamos a dar clases y hacer show eventos para los cumpleaños, para los casamientos, para, bueno, que nos encanta, por supuesto, y bueno, esperamos contrataciones, y estamos haciendo, ah, bueno, volví al canal de YouTube, porque me encanta, me encanta, o sea, me parece muy lindo lo que se genera con las redes sociales, tomando lo bueno siempre, ¿no? Bueno, después quería comentar sobre una persona que yo quiero mucho, que es una persona que cuando yo empecé en YouTube, empezó a trabajar conmigo, él es un artista, vive en España, muy grande, él me hacía las dedicaciones a mí, y yo a él, y bueno, y sigue estando en el Facebook, y vamos por los 2.000 suscriptores, sale, bueno, y estamos haciendo eso, con proyectos de hacer cosas muy lindas, el cual van a ver todos los videos, vamos a hacer visitas por la ciudad, actualmente reviví, porque si bien yo iba a los parques, estoy cantando mucho, si bien un, no conté lo de talento, si bien un programa como Talento, me anoté de nuevo, Ah, ¿estuviste en esos programas? Sí, estuve en Talento Argentino, que me encantó, que tuvo mucho que ver las redes sociales, yo subía muchos videos en esa época, y eran muy vistos, entonces, con Alberto, que era mi pareja, el maestro, salimos, eran un millón de personas, y salimos nosotros, y estuve en Animales Sueltos, también en La Voz Argentina, en el programa de Soldado, Bueno, pero de todo eso, lo que rescato es, que en la vida siempre hay que mirar para adelante, y hacer cosas que nos gusten, porque así vivimos bien, ¿no? Y en eso estamos, Dios me decía yo, y bueno, para todos mis amigos, y para todo el mundo, bendiciones y los amigos. Mónica Panes Bailarina Enseñante Cantante Artista Plástica Una artista completa Con más de 10.000 seguidores en sus redes de YouTube, Facebook e Instagram Abrió en YouTube un nuevo canal Moni Diomedes Pasión Gotan Suscríbete Para contrataciones, show y clases Ella está en YouTube, Facebook, Instagram, Telegram y Whatsapp Oro Yo le digo Gracias por ver el video.